¿Pudiste que hay un lugar común que se dice No, a mí, al Maradona futbolista dámelo, pero al Maradona Persona no. Tengo algo para contarles. El Maradona Persona era mejor que el Maradona futbolista. ¿Usted cree que hay un Maradona? Yo creo que hay muchos. Hay un Maradona que jugó al fútbol, hay un Maradona que alcanzó la celebridad, hay un Maradona amigo, hay un Maradona afectivo y un Maradona sublime, hay un Maradona abyecto y hay un Maradona fenomenal. Es la suma de todo eso en un solo hombre, un genio. Maradona fue un artista. El mito, la leyenda, hace que un pueblo crea que lo que hace esa persona somos capaces de hacerlo todos. Aparte de ser un gran deportista, también un gran hombre de bondad, de solidaridad, fue único. Siempre que había alguien que tenía un problema, el que primero aparecía era Diego. No deja esa enseñanza de pelear por lo que queremos, más que nada. Maradona juega mejor cuando hay una causa perdida que defender. Para nosotros, los argentinos, el día es un número muy especial. No he visto a nadie que tenga una hermosa afectación con el fútbol. Un tipo que te emociona jugando a la pelota y que te llene de vida como nos llenó a todos, para mí es uno de los santos más grandes que existe en el mundo. Yo creo que por eso Dios se lo llevó a la noche dormido, para que no le haga ninguna gambeta. Todo el mundo lo amaba, porque era asesor siempre. Puedo comer como persona, porque pasaba todas las cosas con cuore. No se va a ir de nosotros, alguien que era parte de nosotros. Parte mía, parte tuya, parte de todos los argentinos. No nos ha dejado porque va a quedar para siempre. Sos el más grande de todos, Diego. Sos incomparable. Sos para siempre. Por eso, como vos mismo dijiste, vos te quedás acá. Por eso la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos, a los más indefensos, porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar. Sé que muchas madres le deben mucho a Diego. En casa no había comida. Pero notíamos a Diego.